El secreto está en el fondo del mar Sumergirse en la ola El muestre nunca tuvo mejor gris Pasan las horas Pasan los días Pasan las horas Pasan los días Pasan las horas Pasan las horas La historia de estar Aislado de todo el puerto Nunca tuvo peor gris Envenenan las horas Envenenan los días El secreto está en el fondo del mar Pasan las horas Pasan los días Pasan las horas Pasan los días El secreto está en el fondo del mar Sumergirse en la ola Miles de impacientes buscando reaccionar Coleccionando imágenes, memoria temporal Sin vuelos, sin fundamentos, pero siempre bien dispuestos Confortable movimiento de la actividad virtual Tal vez podríamos Desconectarlo todo y salir a caminar Tal vez podríamos Olvidarlo Desconectarlo todo y salir a caminar Miles de impacientes buscando reaccionar Nada los incomoda con discurso literal Tan superficialmente acariciando la pantalla Confortable movimiento de la actividad real Tal vez podríamos Relajarnos Desconectarlo todo y salir a caminar Tal vez podríamos Olvidarlo Desconectarlo todo y salir a caminar Tal vez podríamos Relajarnos Desconectarlo todo y salir a caminar Tal vez podríamos Tal vez podríamos Relajarnos Relajarnos Desconectarlo todo y salir a caminar Tal vez podríamos No, 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 no Olvidarlo Desconectarlo todo y salir a caminar Desconectarlo todo y salir a caminar Tal vez podríamos Desconectarlo todo y salir a caminar Tal vez podríamos Desconectarlo todo y salir a caminar ¡Suscríbete al canal! Se sintió mejor La simpleza te espera, está ahí Te sacude, te envuelve a poder sentir Es melodía por descubrir Son tus huellas llegando aquí Frases sueltas y a esperar Que siga vibrando el compás Hoy despojada a orillas del mar Sonidos que atrapan Y de repente llegó la calma y su poder El horizonte suave rojizo se inspiró Y de repente llegó la calma y su poder El horizonte suave rojizo se sintió Mejor La simpleza te espera, está ahí Te sacude, te envuelve a poder sentir Es melodía por descubrir Son tus huellas llegando aquí Frases sueltas y a esperar Que siga vibrando el compás Hoy despojada a orillas del mar Sonidos que atrapan Y de repente llegó la calma y su poder Y de repente llegó la calma y su poder El horizonte suave rojizo se sintió Mejor El aroma de la tierra Luego de la tempestad Pueblos de silencio Niñas salen a jugar Pisan todos los charcos Aires de libertad Revuelo de sonrisa Se aleja Todo el mal 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 Todo el mal El horizonte suave rojizo Y de repente llegó la calma 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 Y de repente llegó la calma